Dime que le hago a los recuerdos que hay en mi Dime como olvido lo vivido junto a ti Como borraré tus besos a flor de piel Para no extrañarte dormiré Quien me abrazara para ver la televisión Quien me entregará en cada beso el corazón Quien me escuchará cuando me sienta tan mal Como le hago para no llorar Buscaré en cada rincón Algo tuyo que me hará sentir que tú estás Y no te has ido, estarás En cada rincón en mi álbum familiar En mis oraciones y en mi soledad Dime como ahuyento de mi vida esta ilusión Dime como dejo de sentir este dolor Quien me abrazara cuando me sienta tan mal Como le hago para no llorar Buscaré en cada rincón Buscaré en cada rincón Algo tuyo que me hará sentir que tú estás Y no te has ido, estarás En cada rincón en mi álbum familiar Que en mis oraciones y en mi soledad Buscaré en cada rincón 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 Gracias.